Bueno amigos de Locos por el Cara Audio, les voy a presentar el sistema de sonido con el que cuenta este Renault Kangoo, aquí en la parte de atrás, le hicieron una caja acústica, ¿es sellada o ventilada? Es ventilada, es una caja acústica ventilada con dos subwoofers Pioneer de la serie Champions de 12 pulgadas Esto está colocado en la parte trasera que viene siendo la zona de carga y de este lado le hicieron un pequeño acabado de este lado para que pudieran entrar los amplificadores, vemos un dupe de 4 canales que se dedica, ¿cuántas bocinas de medios están conectadas? Están conectadas 6, 4 marca Pioneer que son set de medios y contamos con 2 de 6x9 marca JBC También cuenta con un amplificador Planner Audio de 4000W, un epicentro audio band, tenemos también en la parte de adelante que es el estéreo Ahí está el restaurador de bajos de la marca Audiobank Ahora vamos a la parte delantera a ver que es lo que le instalaron Aquí está la unidad principal que es JBC con una pequeña pantalla Aquí en la parte superior le montaron dos tortugas de la marca JBL Los costados de la parte de atrás son donde le montaron las otras bocinas Sí, están en la parte interna de aquí y en la parte delantera igual, no están a la vista pero está ahí los set de medios, marca Fállate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!